Espéreme. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos de siempre. Tío Liberación y Alguense. Y les vamos a presentar un bonito ranchera que lleva por título El Disgusto. ¿Ok? Y suena más o menos así. ¡Vámonos muchachos! Yo sé que al verme me muestras disgusto. Y mi presencia te produce pado. Y te hace daño que a buscar te vengas. Y te hace daño que se vengas. Y vas oye lo simple de mirado. Ojos que lloran sin saber de mí. Y vas llorando por el mundo entero. Pero te cambio de nuestras escenas Así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras, eso no me importa Que me despreces y bien que me haces Que no me quieras, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo Pero te cambio de nuestras escenas Así me pagas lo que yo te quiero